Usted maneja el programa, querido amigo, porque habíamos dicho eyaculación, la vez pasada la eyaculación precoz, no hablamos. Quedamos en la diferencia entre el orgasmo y la eyaculación, ¿cuál es la diferencia? Así que usted elija, si se enoja, se enoja con usted los televidentes. No, no, yo no, bajo ningún aspecto. ¿Cuál es la diferencia entre el orgasmo y el eyaculación? Uno cree que el eyacular es el orgasmo. Está bien, hay gente que lo diferencia, hay gente que no todavía. Claro, esto es muy importante tenerlo. En el caso de la mujer tenemos tres elementos. Digamos, el deseo en sí, que estaría dado por, digamos, por los distintos estímulos visuales, tactiles, olfativos, etc. Es más compleja la mujer. El equivalente a la erección del hombre sería la lubricación y finalmente la mujer finaliza con el orgasmo y la mujer no tiene eyaculación, salvo en algunos rarísimos casos que se citan en la literatura que podría haber algunos conductos eyaculadores determinados, pero que no hay que tenerlo en cuenta. Es decir, para el concepto general. En el caso del hombre es distinto. Tenemos el deseo que siempre es fundamentalmente visual. Es decir, el hombre, fundamentalmente su estimulación es a través de la visualización. Es decir, vamos a ser un poquito grosero. Un individuo que ve una linda cola, una señorita muy bien formada, puede ya estar en condiciones de desear esa persona. En cambio, en el caso de la mujer también la estimulación visual es muy importante, pero tienen que integrarse otros elementos más. Es un poquito más complicado, elementos olfativos, auditivos, táctiles, etc., que hacen un combo que es un poquito más complicado y que tiene una forma de MSZ, en cambio, la excitabilidad del hombre en forma de pico. Pero esos dos elementos, es decir, esos dos elementos intermedios se relacionarían. La erección, en el caso del hombre, con la lubricación, en el caso de la mujer, que se pondrían en contacto, digamos, se pondrían en condiciones los órganos para una copulación. Si, lógicamente, que se ponen de acuerdo para una relación sexual, en el caso del hombre y de la mujer tendrían que aproximadamente finalizar el acto sexual en el mismo momento. En el caso del hombre, primero se produce el orgasmo, que sería el éxtasis, la sensación de gozo, propiamente dicho, y posteriormente se produce la eyaculación, que es la emisión del líquido seminal, que tiene la fase reproductiva, ¿cierto? Por eso es muy importante hacer orgasmo y eyaculación. ¿Y por qué decimos esto? Porque puede haber hombres, especialmente todos los hombres que son operados de próstata, todos los hombres operados de próstata, salvo la prostatectomía radical, en que se sacan las vesículas seminales, quedan con eyaculación retrógrada. Es decir, el líquido seminal existe, pero en vez de ser expulsado hacia el exterior, va hacia la vejiga, es decir, que quedan en un espacio retrovesical, que posteriormente es eliminada con la orina. ¿Tiene cortado el cañito, como se diría vulgarmente? No sería tanto el cañito, pero sería que uno de los efínteres no funciona, es decir, se ha sacado uno de efínter, y el cierre es el esterno. Entonces, eso va hacia la vejiga, y posteriormente es eliminada la orina, con la orina elimina el líquido seminal. Es decir, que estaríamos en condiciones de más o menos decir, o aprender, de que el orgasmo es una cuestión más psicológica que funcional, el sentirse pleno, el haber logrado una satisfacción, y posteriormente la eyaculación. Claro, bueno, viene todo en conjunto. Es decir, cuando se produce el orgasmo de eyaculación, viene una sensación de bienestar, de satisfacción, digamos, de tranquilidad, etcétera, que es uno de los graves problemas, cuando hablamos de eyaculación precoz, que ese periodo no le llega a la mujer. Claro. Entonces, la mujer, al no poder llegar al orgasmo, digamos, queda con un remanente, que se podrían decir dos componentes, uno orgánico y otro psicológico, orgánico, porque quedan los órganos genitales muy congestionados, y lógicamente eso produce una serie de molestias, y congestionado por la cantidad de sangre que se acumula durante el acto sexual. Y, desde el punto de vista psicológico, por la sensación de insatisfacción, de frustración, de bronca interna, etcétera, que posteriormente cada vez se va haciendo más pronunciado, y que muchas veces, lamentablemente, es una causa de muchas separaciones de las parejas jóvenes. Fíjate vos que, ¿cómo viene de la mano esto de tratar de definir el orgasmo y posterior eyaculación? Porque hay mucha gente que no eyacula, porque tiene el control psicológico, si se quiere, de ese estadio de la relación de pareja. Pero, por otro lado, existe la eyaculación precoz. ¿Hay orgasmo? ¿No hay orgasmo? ¿No hay orgasmo?